Todo me gusta de ti Yo les digo a mis amigas Cada rato Todo me gusta de ti Eso pienso Cuando miro Tu retrato Todo me gusta de ti Yo te digo Si me encuentro En tus brazos Todo me gusta de ti Vida mía Es que eres Un encanto Eres linda Eres buena Eres dulce Eres tierna En tus ojos Se refleja La bondad Que hay en ti Todo me gusta de ti Yo lo digo Yo lo grito Y lo canto Todo me gusta de ti Es por eso Que te quiero Tanto, tanto Todo me gusta de ti Yo te digo Yo te digo Si me encuentro En tus brazos Todo me gusta de ti Vida mía Es que eres Un encanto Eres linda Eres buena Eres dulce Y eres tierna Y eres tierna En tus ojos Se refleja La bondad Que hay en ti Todo me gusta de ti Yo lo digo Yo lo grito Y lo canto Todo me gusta de ti Es por eso Que te quiero Tanto, tanto Tanto Tanto, tanto